Esta es la cronología de la vida, desde la creación hasta el diluvio, Noé y el diluvio, las siete maravillas del mundo antiguo, cómo ha ido evolucionando en diferentes partes del mundo, el tiempo. De este otro lado está el paro de Alejandría, el año de Jesucristo, el Coliseo Romano, San Pedro, cómo fue evolucionando en la historia hasta la época actual en diferentes partes del mundo. Y de este lado está la línea del tiempo de México. Es una verdadera obra de arte, tengo que preguntar dónde lo hicieron porque está precioso. Así la gente va a aprender más de la evolución del tiempo en nuestro país.